El COVID-19 no solamente está afectando la salud de las personas, sino también su economía. En nuestro país, ejemplo de ello son diversos sectores, entre ellos el de turismo, el de comercio y el restaurantero. Aquí, algunos ejemplos. Nos ha bajado, como le comentaba, un 85%. Estamos hablando desde que se dio la noticia del contagio en China, ha empezado a bajar y pues tiende a seguir bajando. Sobre todo por la mala información que hay. A pesar del panorama poco favorable, Rodolfo no ha dejado de tomar las medidas preventivas para evitar el contagio por COVID-19 emitidas por la Organización Mundial de la Salud. Nosotros tenemos prevención, tenemos alcohol en gel, nuestras chicas saben el protocolo que hay que seguir, pero aún así, sí nos está pegando fuerte. Sergio, quien es gerente de un restaurante de comida mexicana, nos cuenta que los días sábado y domingo son fuertes, debido a que más gente sale a comer y a convivir. Esta semana, las pérdidas en la derrama económica se hicieron notar. Pues mal, ya ve, está vacío esto. Hemos tenido días ya difíciles desde el inicio de la semana. Estamos perdiendo el 85% de las ventas. Así de grave está el asunto. De acuerdo a José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo con Canaco Servitur, indicó que las reservaciones de Semana Santa muestran una contracción de entre 20 y 27%. Para Abraham, quien es encargado de un hostal, la estampa no cambia, puesto que las reservaciones que tenía para las vacaciones de Semana Santa, en un abrir y cerrar de ojos, fueron canceladas. Pues mira, nosotros empezamos a notar la pérdida estos días. Digo, el lunes empezamos con un 70% de ocupación más o menos. Nosotros, al ser hostal, manejamos más que nada reservas por páginas de internet y desde el lunes empezamos a recibir cancelaciones. Ahorita estamos manejando más o menos un 25-30% de ocupación y va a seguir bajando los días siguientes, precisamente. Frente a la pandemia de COVID-19 y la derrama importante que están perdiendo, ellos no dejan de cuidar a su personal y a sus clientes. Pues tenemos el termómetro, tenemos las terminales, no estamos aceptando pagos en efectivo o por lo menos, lo menos que nosotros podamos tener contacto con el huésped, tomamos temperatura, tenemos el gel antibacterial, aquí tenemos toallas satinizantes. En las imágenes, José Luis Leone, Bianca Aguirre, Notimex TV.